Si van a ver, ¿verdad? Sí. Mira, mamá, vámonos a bajarnos aquí. ¿Ya? Sí. ¿También vas a bajar? Sí, también. Yo quiero la lapalería a comprar. Tengo un ventilador y empieza a rechimar. Le quiero poner unas gotitas de acejito para... Mira, mamá, él es el que estuvo ahí en el funeral con mi papá. Muchas gracias, señora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí. No, no, vamos para acá, para el centro. Mucho gusto, señora. Me dio gusto verla. Ahora, pues, hasta luego, gracias. Me dio gusto verte. Y que no sabe dónde pasa el 40. El 45 pasa aquí en esa... No, da vuelta de ahí. ¿Vas como para el centro médico? Sí. Ahí no te va a dar la parada. Tienes que ir... Allá tampoco te la da, porque es Juárez. Tienes que ir hasta la otra cuadra. Antes aquí da vuelta. Aquí da vuelta. Vienes de allá y aquí da vuelta para allá. Me gusta si en la otra esquina... En la otra, este... Pues hay más chance. Es que como aquí ya da la vuelta, ya viene de aquel lado, pues. Ya no sé. Cruz a Juárez. Cruz a Juárez y a la otra cuadra, te da la... Gracias. Mira. Vamos a cruzar. Ilioro... Ilioro. Que les structurales, mucha irritaciones. Te dispienes a hacer es salvar y laisser casa. Um... Mebanez con��sta las enemas. Me moque先 a recuperar su casa y despruez fotos. Y me기는 ha de mayor ayuda. ¿Vas como heossa una de las cosas que me dio. Para ver el momento en nuestro lugar... Y aquí tengo que Mistário. No tenía mi lado de no barri boat ó.. NoATE. ¿Tú te quedaste con la copia de la colina? ¿Tú te quedaste con la copia de la copia de la copia? ¿Tú te quedaste con la copia? ¿Tú te quedaste con la copia de la copia? ¿Es compañero tuyo ese señor? Sí, trabaja en el centro de seguridad. ¿De qué? Trabaja en el centro de seguridad. Y conocí a mi papá. Lo que pasa es que cuando se murió mi papá, él tenía una cendita con números de amigos de él. Entonces, le mandé un mensaje a todos, diciéndoles que había fallecido y él fue al funeral. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.